Di María, ¿qué dirá? Está lleno, en serio. Ahora el pipí de Guaín, la pelota que llega para Edsel, está el gol de Mesut. Mesut que va metiéndose por el medio. ¡Gol! Edsel ha marcado el culo, se cita. Ojito perdí, por sí se le dio. Realmente espectacular la jugada, muy bien la hizo Guaín. Y la definió un zurdo, porque de ahí, para enganchar, la posibilidad era muy poca de pegarle ahí de entrada. Engancha muy bien, Pusil, pegadita el palo, la pelota que pega y entra. Apretó un poquito el Madrid, 2 a 0, a los 23 y medio. Bueno, y ahora los Ultrasur, Fernando, Mario, periodistas, 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 grita. Saludad. Xavi Alonso, que dira, sería de posición adelantado el pipí de Guaín, por eso la pelota y va.